dani y el caldero 9 3 cuartos hola personitas mágicas bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal dani el caldero 9 3 cuartos el día de hoy como ya lo viste en el título del vídeo vamos a hacer un pan de plátano que va a quedar exquisito le vamos a poner un toquecito de nutella que va a quedar sublime esto es una verdadera chulada para las personas que compran fruta y el plátano ya pues ya ese día así negrito como este de aquí no lo vayas a tirar para este parque nos va a servir mucho este tipo de plátano que ya está muy muy madurito porque pues así funciona más delicioso si quieres aprender a hacer este hechizo quédate viendo nuestro vídeo porque comienza ya y los ingredientes para este hechizo son los siguientes necesitaremos lo que es 10 plátanos como ya les mencioné entre más negritos mucho mejor entre más maduritos mejor porque así suelta más azúcar lo que es el plátano 6 huevos 2 tazas y media de azúcar normal una taza y media de lo que es mantequilla derretida una taza y media de leche en este caso yo voy a usar leche entera 5 tazas de harina normal 5 cucharaditas de polvo para hornear 4 cucharadas de canela en polvo 3 pizcas de sal vainilla aproximadamente unas 34 cucharadas esto ya saben que todo es al tarte no explicar vamos a utilizar una taza y media aproximadamente y nutella la que más te agrade a ti esto es para hacerlo tipo marmoleo que va a quedar exquisito como primer paso vamos a pelar lo que es los plátanos y añadirlos en nuestro tazón o nuestro bowl donde vamos a hacer el pan vamos a machacar lo que es el plátano hasta que quede como una especie de puré así es como te tiene que quedar más o menos como un purécito pero también tiene que quedar así como con tropezoncitos del plátano eso es a la hora de estar los ahorita mezclando de todo no se va a ir desbaratando un poquito más el plátano bien ya que lo tenemos así agregamos nuestros huevos ya que lo tenemos bien mezclado agregamos el azúcar de golpe vamos a poner las 4 cucharadas de canela vamos a poner las cucharadas de polvo para hornear y vamos a poner nuestra nuestras pizcas de sal y vamos a revolver esto agregamos nuestra mantequilla la leche agregamos la vainilla vamos a ir agregando lo que es los secos ya que tenemos así nuestra mezcla aquí es de sacar fuerza porque se está poniendo espesita la mezcla hay que darle con ganas porque si ves algún grumito así blanco puede ser harina entonces te recomiendo que si le des bastante para que se incorpore perfectamente lo que es el arena y ya por último agregamos nuestra nuez ahora vamos a engrasar nuestros moldes con un poquito de aceite en aerosol vamos a vaciar un poco de mezcla vamos a ponerle nutella de esta manera en trocitos y ya con una misma cucharita vas como jalando la misma nutella para que se vaya disparciendo puse un poquito más de mezcla y ahora voy a poner un poquito más de nutella y ahora vamos a volver a repetir el mismo patrón esparciendo lo que es nuestra nutella ya está la mezcla dividida en lo que sería cuatro bolisitos este va a salir muy pequeñito pero pues más vale que sobre que falte los vamos a meter a hornear ya nuestro horno ya estaba precalentado a 180 grados alrededor de 30 a 40 minutos de todos modos hay que estarlo checando a unos hornear y no queda más que probar este panque los más pequeñitos duraron 40 minutos este duró un poquito más duró como una hora veinte pero porque era un molde más grande para que consideren ya saben siempre checar con el palito una vez que salga limpio ya está listo nuestro panque y como ya está recién salido un poquito para que probar vamos a cortar un pedacito para probarlo vean la nutella vamos a probarlo y es así como terminamos otra receta más de este su canal amigos, como vean la receta está sumamente fácil de hacer pocos ingredientes y ya saben, pueden hacer muchas chuladas como esta, si te gusta esta receta tanto como a mi, por favor regálanos un like, déjanos abajo un comentario con alguna futura receta que quieras ver en el canal no te olvides también de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún video cada que subamos en el canal mi nombre es Dani y el nombre del canal es Dani el Caldero 934, nos vemos en un próximo hechizo otra vez un analizate, bye